Mañana el expresidente y premio Nobel de Paz, Barack Obama, dictará una conferencia ante miles de asistentes al Exma 2019 en Bogotá. Un evento sobre marketing e innovación empresarial que completó su primer día con conferencistas de talla internacional y con varias reflexiones sobre los retos que tienen hoy los emprendedores. Los retos que la innovación le plantea a los empresarios y emprendedores fueron objeto del primer día de Exma, un evento pensado para ser la meca del conocimiento empresarial. De ahí, la presencia de oradores como el exdirector creativo de Apple, Kane Segal, quien a partir de su concepto del pensar distinto, allanó el camino de éxitos de la empresa. Una compañía que puede hacerte pensar que estás teniendo estas experiencias simples, eso es lo que te hace enamorarte de sus productos, porque todo ser humano en la Tierra está formado por un ADN que aprecia y ama las cosas que le hacen más simple la vida. Entonces yo diría que Apple, probablemente mejor que otras empresas, hizo un mejor trabajo haciendo parecer las cosas más simples. En los retos de la innovación los algoritmos tienen renglón aparte, como lo reconoce el directivo de Kellogg's Omar Carrion. Y lo que sabemos también es que quizás el próximo año, 85% de la interacción que podamos tener con alguna marca, con algún servicio o producto, quizás ya no necesariamente vamos a tener la participación de una persona física o de un ser humano. También hubo lecciones sobre marketing digital y utilización de redes para conseguir clientes. Mañana será el cierre del Exma con la participación del expresidente y premio Nobel de Paz, Barack Obama, quien expondrá el liderazgo desde la influencia positiva.